Yo no sé cómo te metiste así aquí dentro No sé cómo te abrimiste de mí, no lo entiendo Sé que no debe existir condición para amarse Pero es que solo hay una explicación razonable Éramos personas que tan separados y sin conocernos Estábamos juntos en lo más profundo de los sentimientos Ansiosos de vernos rogando al destino un feliz momento Para estar unidos sin temor de decirnos Te amo, te quiero Te amo, te quiero Te amo, te quiero Y tú soñabas conmigo Y yo soñaba contigo Y tú soñabas conmigo Y yo soñaba contigo Eres así como te imaginé tanto un tiempo Y aunque a mi lado te puedo tener Lo agradezco Y si podemos hacer realidad tantas cosas Debe ser que solo hay una verdad entre todas Éramos personas que tan separados y sin conocernos Estábamos juntos en lo más profundo de los sentimientos Ansiosos de vernos Ansiosos de vernos rogando al destino un feliz momento Para estar unidos sin temor de decirnos Te amo, te amo, te quiero Te amo, te quiero Te amo, te quiero Y tú soñabas conmigo Y yo soñaba contigo Y tú soñaba contigo Y yo soñaba contigo Y yo soñaba contigo Y tú soñaba contigo Y yo soñaba contigo Y a través de aquellos sueños pude conocerte Para mi bien, para mi suerte Y tú soñaba contigo Y tú soñabas conmigo Y yo soñaba contigo 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 Gracias.